Ay, don Carlucci, sí, le está haciendo muy bien. Porque es que es como si se estuviera tomando una botella de cloro. Sí, una botella de cloro porque yo por dentro, es como me blanquea por dentro. Ah, mira qué bien. Y entonces me va metiendo así ese blanqueamiento por varias tonalidades. Sí. Varias tonalidades, por ejemplo, mira, es como una decantación. Sí. Yo me tomo la primera pastilla, la primera semana lo voy viendo todo mulato. Después me tomo otra pastilla, todo café con leche. Sí. Después, la otra pastilla se me pone todo blanco así que no veo nada. Y me da una gana de vomitar. Que no vea, Quicho. Pero a mí lo que me... Cuando le dan ganas de vomitar eso, ¿sabe qué le puedo recomendar? Él es instrumento. No. ¿Qué? El rabinol. El rabinol usted se lo toma. Te lo dije, mamá. El rabinol. Ahí, no, pero se la estoy tomando yo. ¿Qué vas a tomar tú, mamá? Tienes más telaraña ahí que la casa de Drácula. Ella, por favor. A mí lo que me pone nerviosa, don Carlucci, es que ella... Ese efecto le va y le viene. ¿Le va? Le va y le viene. Pero mal. Eso es lo que quiero yo. Me viene. Quiero venirme acá, a este lugar, para que todo me entienda, la gente que está en el chat. ¡Mamá! Niña, por favor. Que te va y te viene. ¿Qué pasó? Así es verdad. ¿Eh? Porque eso no lo puedo tomar, ni lo puedo agarrar. Porque son malos. Ellos son malos. Los que entran por abajo y salen por la fe... Toma. Pero, ¿qué es lo que le están dando? ¿De qué es lo que están usando? ¿Qué es lo que le están haciendo? Nada, niño, mira, ven para acá. Ven para acá. Se te está viendo el pelo de abajo. Niña. Ay, no. No. Yo estoy muy triste porque a ella le va en ese efecto y le viene. Entonces ahí le gustan los negros, después le gustan los blancos, le gustan los negros, le gustan los blancos. Porque, mira, esta pastilla me hace ver otros colores. Ok. Mira, por ejemplo, el chino es amarillo, pero la tiene chiquita. Niña, ¿pero qué tiene que ver esto? El blanco es pálido, pero la salchicha es roja, mamá. ¡Niña! Los latinos lo tienen café con leche, pero aquello parece un pequeño enroscado con guayabiqueso. ¡Me vas a volver loca, gojores! ¡Eh, eh! ¡Ya, ya! Está bueno ya, que no me voy a curar. Esto es lo que quiero yo. Muy bien. Y eso. ¿Dónde viene el colo? Eso es lo que canta después de Mami, ¿qué será lo que quiere el negros? Mami, ¿qué es lo que quiere el negros?